El general Feldmarschall, Wilhelm Josef Franz Ritter von Lieb, fue un general alemán muy condecorado que sirvió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. En 1915 fue galardonado con la orden militar de Max Josef en la captura de la fortaleza de Schemzler. En 1940 sus tropas atravesaron la línea Maginot y fue ascendido a mariscal de campo y galardonado con la Ritte der Kreuz des Dinnenkreuzes o la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Durante la operación Barbarroja estuvo a cargo del grupo de ejércitos norte y tuvo un gran éxito hasta que Hitler le quitó los panzers para atacar Moscú. Con muy pocas tropas y recursos, sus tropas vivían de la tierra y von Lieb pidió a Hitler libertad de acción. Hitler no se la dio y aceptó su renuncia. Nunca volvió al servicio activo. Después de la guerra fue juzgado por Estados Unidos y declarado culpable de transmitir el decreto de Barbarroja a sus subordinados, pero no se encontró ninguna orden criminal con su firma. Von Lieb insistió en la decencia del cuerpo de oficiales alemán. Aunque exitoso, decente y competente colaboró indirectamente con las políticas criminales de Hitler. ¡Gracias!